¿Realmente cuánto tiempo te tardas en salir de la ansiedad? Es una pregunta que nos puede agobiar mucho y que también al mismo tiempo no nos permite avanzar. En este video te quiero platicar cuál es la respuesta que yo le doy a esta pregunta y algunas recomendaciones para que te sientas mejor al respecto. Bueno, primero que nada hay que reconocer que la incertidumbre de no saber cuánto tiempo me voy a tardar en salir de la ansiedad es lo que te está generando malestar. O sea, esta necesidad de saber exactamente cuánto tiempo, si hago esto y esto y lo otro, en cuánto tiempo voy a ver resultados. Y déjame decirte que esa actitud o esa dinámica interna es precisamente una de las causas de la misma ansiedad. O sea, la intolerancia a la incertidumbre, el presionarnos a tener un resultado, ese pensamiento lineal de, a ver, ya hice la meditación, ya hice la relajación y ya debo de ver un resultado tangible. Esa forma de pensar y esa autoexigencia y autoobservación como vigilante de a ver en qué momento ya me siento mejor y a ver a qué hora es precisamente algo que nos genera ansiedad. Así es que mi primera invitación es que yo sé que es difícil, pasé por ahí y sé que no es fácil, pero te recomiendo que trates de ir soltando esa presión y esa exigencia y trates de dejar de estarte auto-observando a ver en qué momento ya hizo efecto el té, el ejercicio, la terapia o lo que sea. Porque precisamente mientras más te presionas para ver un resultado, menos le permites a eso que estás haciendo que cobre resultado. Porque para que la terapia, el ejercicio, la meditación o el té tenga un efecto, lo más importante es tu actitud de permitírselo, de dejar que suceda sin esa presión y exigencia de que sea rápido. Ahora, ¿cuál es en sí la respuesta que yo le doy a esta pregunta? Y es principalmente que el tiempo que te tardas en salir de la ansiedad dependerá del tiempo que te dedicas a ti mismo para realizar los ejercicios o desarrollar las habilidades necesarias para restablecer tu equilibrio interior. Lamentablemente pensamos que porque la ansiedad llegó de un día al otro y así rápido, de la misma forma se va a ir. Solita, de un día al otro o rápido o porque ya leí el libro o porque ya me tomé una pastilla, entonces ya solita se va a quitar. La realidad es que no funciona así. Más bien, tú vas desarrollando ciertas habilidades en tu interior, vas aprendiendo ciertas cosas, vas auto relajándote, auto regulándote y de esa forma la ansiedad se va reemplazando por sensaciones más agradables, por momentos de relajación, por momentos donde conectas con otra cosa que no sea el pensamiento negativo y se va reemplazando, se va transformando, como yo le digo. Pero este proceso de transformación, pues sí va a depender mucho de tu estilo de vida, de las creencias que tengas hacia la misma ansiedad. Yo he visto gente que quizás lleva muchos años con ansiedad, pero está convencida de que no se puede salir de la ansiedad. Y yo me pregunto qué tanto no será ese mismo pensamiento y esa misma creencia la que lo sigue generando esa realidad. Y conozco por otro lado personas que llevaban poco tiempo, pero con toda la disposición de creer que sí se puede, y entonces quizás tardaron poco tiempo, porque qué es poco o mucho, es un juicio, pero que para su percepción salieron pronto de la ansiedad. Ahora, no significa que si llevas mucho tiempo con ansiedad te vas a tardar más tiempo en salir, ese también es un mito, es una mentira. Porque también conozco mucha gente que lleva mucho tiempo con ansiedad porque no había conocido las herramientas o las habilidades o la información necesaria para entender lo que le pasaba y saber cómo salir de ahí. Pero en cuanto lo encontró, y así tengo muchísimos comentarios en la plataforma, es que yo nunca había escuchado esto, yo nunca había intentado esto, y en cuanto lo estoy haciendo me empiezo a sentir mejor. Entonces creo que el tiempo que te tardas en salir de la ansiedad depende de que hagas las herramientas o los ejercicios que sí son indicados para la ansiedad. Lamentablemente no hay mucha información allá afuera de lo que se tiene que hacer, apenas estamos siendo más consistentes en lo que es necesario para la ansiedad. Pero es importante que tú aprendas a relajarte, que aprendas a realizar el cambio cognitivo, que sepas confiar en tu cuerpo y permitir las sensaciones, dejar de luchar contra ellas. Y recuperar la confianza, tanto en ti como en la vida y en tu cuerpo. De esa forma, si tú te dedicas tiempo en practicar estas habilidades, entonces es muy probable que no te tardes mucho tiempo en salir de la ansiedad. Lo que yo he visto es que la gente que se tarda en salir de la ansiedad es porque no pasa a la acción de hacer los ejercicios, porque no cree que sea posible, y porque no realiza como esos cambios en su forma de ver las cosas o de ver a la misma ansiedad. Así es que mi recomendación es que sueltes un poquito la exigencia y la expectativa de que voy a hacer todo esto para quitarme la ansiedad. Y más bien, que vivas el proceso de sentir la ansiedad, de reconocer cómo se siente, de escuchar qué me está tratando de decir este cuerpo, estas sensaciones, estas emociones. Y soltar un poco el control para permitirle a tu cuerpo liberar la tensión, descargar, llorar, recuperar tu equilibrio, y muy honestamente desde tu interior, volver a organizar o bien ordenar las cosas que son necesarias en tu vida para que encuentres más paz y equilibrio interior. No te dejes llevar por los comentarios negativos de personas que no conocen que sí es posible y que te puedan decir es que esto vas a vivirlo por siempre. Y tampoco te dejes llevar por tu propia mente que te dice es que ya lo intentaste todo y sigues sintiéndote mal. Para eso te voy a dejar varios enlaces aquí abajo donde te hablo de este tema, pero lo que quiero decirte es que en mi experiencia como psicóloga lo que he visto es que quienes salen relativamente pronto son quienes se dedican al menos media hora a una hora al día para hacer sus ejercicios y practicar las relajaciones y las habilidades de autorregulación. Si tú te dedicas tiempo a ti mismo y estás haciendo tu mejor esfuerzo y sientes estar practicando con las terapias indicadas para salir adelante de la ansiedad, entonces suelta el querer tener un resultado rápido y de esa forma poniendo tu atención en otras cosas, en lo que sí te gusta hacer, en generarte experiencias positivas, vas a ver que eventualmente vas a decir ah mira, ya me siento bien, ya me siento mejor. Pero sí es importante soltar esa expectativa, como les digo al inicio del programa, para que el resultado se pueda dar, para que la flor pueda florecer. Tú lo que puedes hacer es poner la semillita, echarle agua, cultivar la tierra, ponerle que le dé sol o sombra, según lo que va necesitando, y permitir que se dé el que salga la flor. Pero no puedes estar ahí, ya te puse agua, ya te puse tierra, ya te puse sol, a qué hora vas a florecer, porque esa presión es lo que no te permite quizás ver los resultados. Ya finalmente, creo que hay una diferencia entre salir de las crisis de ansiedad o ataques de pánico, salir del trastorno de ansiedad generalizada, y salir también o transformar los rasgos ansiosos que se hayan podido generar como de personalidad. Y sí hay que diferenciarlo, porque a lo mejor de los ataques de pánico, sales más pronto. Del trastorno de ansiedad generalizada, podría ser un poquito más. Y ya luego al final, queda nada más quitarte como rasgos por ahí, de tipo de pensamiento, o estilo de afrontamiento al estrés, que no te ayudan y te llevan a la ansiedad. Entonces, con esto lo que te quiero decir, es que el proceso de salida de la ansiedad, es también algo gradual, que vas como por etapas, y que no es así lineal, siempre sintiéndome cada vez mejor, sino que quizás voy subidas, bajadas, subidas, bajadas. Pero lo importante es que tú vayas viendo que sí hay momentos de bienestar, que sí las crisis o los momentos difíciles van siendo más distanciados uno del otro y de menor intensidad. De esa forma puedes ver que sí vas avanzando, que estás haciendo las cosas indicadas, y seguir adelante con eso. También te dejo un artículo sobre cómo es el proceso de recuperación en las etapas que vamos pasando. Y bueno, como me adelanto un poquito a las preguntas que a veces me hacen de yo cuánto tiempo me tardé en salir de la ansiedad, te invito también a descargar mi e-book de Gracias a Ansiedad, donde ahí te platico toda mi experiencia. Yo viví con ansiedad generalizada desde los 8 o 9 años de edad, hasta los 22, 23 fue que empecé con ataques de pánico, ya más como en forma el ataque de pánico, y me tardé aproximadamente 4 meses en salir de la crisis de pánico, y luego otros 6 meses en salir del trastorno en sí, de la ansiedad generalizada, de la preocupación, del malestar, que no es el miedo intenso del pánico, sino como esa capa ahí abajo. Y luego quizás entré en una etapa donde pues he venido siguiendo trabajando y transformando ciertos rasgos ansiógenos, o ansiotípicos, como el adelantarte al futuro, y ya cosas más sencillas y tranquilas, pero en sí yo podría decir que mi proceso duró un año, y ya después entré en un proceso que sigo haciendo hasta el día de hoy, de seguir en mi evolución constante y automejora de muchas cosas. Pero en sí de la crisis de sentir que la vida no tiene sentido, que estoy en una pesadilla, me duró como 6 meses. Por si me lo querías preguntar, ahí está la respuesta. Pero igual te invito a que descargues el ebook de Gracias a Ansiedad. Mientras tanto, si quieres acelerar tu proceso, te recuerdo, dedícate tiempo, haz los ejercicios indicados, y te invito a que te acerques a nosotros, a que leas en el blog, para que veas qué puedes hacer para sentirte mejor. Espero este video te haya ayudado, y seguimos en contacto.